En una cárcel de máxima seguridad, hay un gran misterio. Con esto ya son tres que se almuerzan esta semana. No le dejaron sino los juezitos. Y solo los más valientes podrán resolverlo. El Coco 2. Por el poder de Pilarica, no se lleven a este viejo... 5 de octubre, solo en cines.